Música Para entrar, se puede, así Necesita entrada, chica, para poder ingresar Ah, sí, cómo no, cómo no, cómo no Un segundito Fíjese que Que no la ando, pero, pero Freeway me invitó Usted no sabe No, pero sin entrada no puede ingresar, señorita Necesita su entrada para poder ingresar Ay, no me haga eso, por favor, pero mire, pero si Freeway sabe No, señorita, pero sin entrada no puede pasar Lo siento mucho Sin entrada no puede Vaya, es chévere Qué bueno ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no has entrado? Mira, yo juraba Estamos muy atentos Ajá, súper, pasándonos es increíble ¿Y entonces qué onda? ¿Y por qué no entrás? No tengo entrada, se me quedó No puede ser No sé Ya voy a ver qué puedo hacer Porfa, 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 dale Dale Aunque le digan si le digo que es guapo o algo, no sé Nada, no puede ingresar Sin entrada no puede ser Voy a ver si me cuelo ¿Qué pasa? Ya no vamos a tener problemas Mira quién está aquí Uy, qué pena Que no me dejan entrar Ah, no O sea, la señorita No traía entrada Entonces no lo preguntaron Pero ella tiene entrada libre Por favor, trátemela bien Denme algo de tomar Si me puede dar un masajito en los pies En las manos Que no sea bonito ¿Qué onda? ¿Cómo están? No, hombre, contentos Mira, aquí entre muchos amigos Familia Estamos felices Celebrando 16 16 años, qué bárbaro Yo lo conozco nada más que hace dos Y me encanta Cuando conocí a Freeway Apenas entraba por primera vez al set de Viva Eran unos completos desconocidos Y ese día Confirmé que la música No necesita de presentaciones Bastó escuchar su ritmo Y mover mi esqueleto Para que fuera amor a primera vista Mi pregunta es ¿Soy la única que piensa así? Mmm, no lo creo Y para salir de dudas Decidí hacer una encuesta Y aquí les va Son 16 años de Freeway Y lo estamos disfrutando al máximo ¡Habemos palos sucios! ¡Pero con cariño, Karen! ¡Habemos palos sucios! ¡A Santa! ¡Habemos palos sucios! ¡Habemos palos sucios! ¡Gracias! 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 Sí, definitivamente, Freeway es un orgullo. Realmente me siento súper contenta de estar aquí. Yo creo que cualquiera que lo has visto, porque a la vez se pueden enamorarse, porque la música es súper pegajosa, tienen buenas letras, tienen buenos músicos, son integrales, cantan, bailan, nos hacen disfrutar de verdad. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! Fue una bici, unas patines, ojusa para ensencher, un chuzón, y día a día sin reserva, con tarde vela, se cruzan todos en salón. ¡Gracias!